Buenos días, Linares. Estoy muy contenta de estar acá. Una propuesta nueva de Vive Linares. Nos ha costado bastante sacar este programa, pero al fin ya estamos acá, donde vamos a estar entregando mucha información y noticias. Me encuentro acá también con Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, muy bien. Buenos días, Pauli. Saludos para toda la gente que nos está viendo. Recordar que nos pueden visitar y nos pueden ver a través de todas nuestras plataformas. Estamos siempre subiendo contenido a través de YouTube, de Instagram, de Facebook, donde están ya apareciendo en este momento en pantalla. Así que ahí ustedes nos pueden seguir y nos pueden ir compartiendo todas las cosas que vamos haciendo. Y obviamente este nuevo espacio. Buenos días, Linares, acá a través de Vive Linares. Bueno, y este programa no sería posible sin nuestros auspiciadores. Así que nos vamos con nuestro primer anuncio comercial con Terra Nova. Ya estamos con nuestro primer invitado. Él es Juan Carlos Caroca, director de Linares Tenis Club, que nos tiene acá una información que dar muy importante. Cuéntanos. Bueno, mi información es más que nada que nosotros vamos a realizar un torneo del ranking 7. Un ranking que es de la zona del Maule de varios clubes, desde Molina hasta Linares. Este ranking cuenta con cinco categorías, que es Honor, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Categoría. La cual es, bueno, esto dependiendo los torneos que se jueguen y el puntaje que uno vaya ganando, se va clasificando entre los ocho mejores y ese torneo después se realiza en los ocho mejores que el torneo de maestros que se dice. Y bueno, ahí el que gane la categoría pasa a la categoría siguiente, Honor, Primera, Segunda o Tercera. Totalmente. ¿Y este torneo da puntos para el ranking regional o no? Exacto, sí. Este torneo, bueno, dependiendo de la cantidad de jugadores del cuadro, que puede ser de 16 a 32 jugadores, reparte puntos en todas las categorías. Bueno, en categoría Honor se reparte puntos y dinero en efectivo, porque aquí es lo que pasa que estos jugadores de Honor, la gran mayoría son los que están buscando puntos ATP. Entonces ellos, este es como el salto, él puede poder mantenerse jugando a un alto nivel y ir a probarse a las quali de los challengers y cosas por el estilo. Mira qué bien, hay cinco categorías entonces. Exacto, cinco categorías. La categoría más pro que se le dice, que todos estamos en esa, es Honor. Ya, ¿y si alguien quiere ir? Tiene que solamente... ¿La inscripción? Bueno, la inscripción del torneo vale 17 mil pesos, ¿ya? Y él entra al torneo dependiendo de la categoría que él quiera jugar. Si a lo mejor es un jugador que nosotros no conocemos dentro de todos los clubes, él se integra, juega el ranking en la categoría que él quiera y, bueno, dependiendo su puntaje, va escalando en el ranking. Súper. ¿Las inscripciones son hasta hoy día miércoles? Hasta el día miércoles, hasta las 18 horas máximo. Ya, súper. Entonces, hasta hoy día la inscripción, así que aprovechen. ¿Y cómo los podemos ubicar? Bueno, en el flyer que nosotros tenemos son dos números de teléfono, que está el de mi hermano, que es el presidente del Linares Tenis Club, y yo soy el director de torneos y, bueno, árbitro de ITF COSAP. ¿Qué es lo que pasa? Que yo árbitro de la Federación Chilena, yo tengo el título de eso. Entonces, me otorga poder arbitrar algunos torneos y, bueno, el número de teléfono para poder comunicarse con nosotros e inscribirse lo dejamos en el flyer. No sé si quieres lo doy. Sí, sí, unión. El número de teléfono mío es 979-20-4264. ¿Ya? Y el de mi hermano es 979-78-2665. Ahí están, los números van a aparecer en pantalla. Todos pueden inscribirse entonces. Oye, yo quería preguntarte algo, Juan. Bueno, ya más o menos mencionamos este buen horario, donde se realizaron el estadio fiscal, en las canchas ahí, ese es como el curso central que tenemos acá en Linares. Y créanme que dentro de la región, el curso que tenemos acá en Linares es el mejor. Lejos. Lejos. Es que no tiene la posibilidad de conocerlo en alguna instancia. Esa es la oportunidad que deberían ir, conocer el estadio, las nuevas instalaciones que se han realizado. Y de verdad, invito a la gente también a hacer deporte, para tener una vida más sana. No tanto verlo competitivamente, sino para hacer deporte. Bueno, y el que lo quiera ver es competitivo, más que invitado, poder entrenar y cosas por el estilo. Estamos invitados sobre todo yo. Oye, la gente que quiere participar, ¿hay algún cobro por esto? Sí, el cobro son 17 mil pesos. Ya. Eso es lo que vale en la categoría de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Ya. En categoría honor son 20 mil pesos. Porque, ¿qué es lo que pasa en categoría honor? A ellos se les entrega dinero en premio. Claro. A una de las otras categorías. Exacto. Y la otra categoría son trofeo, galvano. ¿Qué también hay? ¿Y la gente que vaya a mirar? No. ¿Todo gratuito? ¿Es gratuito? Sí, esto es gratuito. Perfecto. Incluso hay jóvenes que vienen de repente que son ATP, son jóvenes profesionales, tenistas profesionales y van porque hay plata de por medio. O les sirve también. Les sirve para poder estarse moviendo, jugando tenis, conocer otros estilos de juego y así. Super. ¿Qué opinas del pádel, Juan? Bueno, de repente le hacen bullying al exámenes. Sí, o sea, sí, le hacen algún bullying, pero en la realidad yo nunca he tenido la cercanía de jugarlo. Pero sí me han invitado muchas veces porque dicen que los que jugamos tenis tenemos buena condición para poder jugar pádel, pero no me he acercado a ese mundo todavía. Juan, si alguien, por ejemplo, alguna mamá nos está viendo, algún papá y quiere inscribir a su hijo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, ya, si una familia quiere ingresar a su chiquitito a jugar tenis. ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad? Desde los cinco años en adelante. Mira. Lo ideal es que sea bien chiquitito porque después la naturalidad que ellos tienen para jugar tenis es espectacular. Se nota mucho, hay mucha la diferencia. Entonces, si alguna familia tiene esa idea de que su hijo quiere hacer deporte y quiere jugar tenis, se le invita al estadio. Ahí pueden hablar con el profesor Juan González. Y él hace clases particulares y también gratuitas, que eso es por el tema de la ilustre municipal y de Linares. Así que, más que invitados, porque, bueno, no es un deporte que lo realice mucha gente, pero se invita a que lo puedan practicar. Si no es solamente profesional, sino que todos pueden jugarlo. Que vayan de público, ¿cómo sabes? A lo mejor ahí te llegan nuevos alumnos. Sería muy bueno, sería muy bueno y así tener una buena camada de niños que pueda seguir con el tenis linarense, que hace falta que empiecen a jugar mucho más. Que se nota mucho la diferencia entre otras comunas. No sé, bueno, aquí la potencia hasta el momento es Talca, que tiene muchos jugadores, tiene buenas academias y, bueno, también los jóvenes tienen otra predisposición. De acá van más que nada porque quieren hacer algún deporte, pero no lo ven más allá con un profesionalismo, sino que esa es la diferencia que hay que tratar de cambiar. Para que esto pueda fluir y tengamos, quién sabe, en algún momento un tenista bien rankeado como Fernando González, chileno, el Linares. Puede ser, si eso se puede dar. Oye, queremos agradecerte. Muchas gracias por estar acá, por darte el tiempo de venir. Y nuestro primer invitado. Sí. Nuestro primer invitado, sí. Vamos, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, más que invitados a ver deportes, si algún día quieren practicar también, las puertas están abiertas. Oye, podríamos ir a hacer una nota, un día. Sería súper entretenido. Sí, invitados totalmente. Hasta una clase les podemos realizar ahí. Sí, vamos a hacer. Genial. Súper. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Agradecemos entonces la visita de Juan y la invitación, obviamente, para que puedan ahí visitar esta tremenda actividad este fin de semana. Bueno, día miércoles yo les quiero hacer una invitación muy especial porque también está con nosotros Tijuana Eventos Linares en el kilómetro 3, Camino a Hierbas Buenas, la discoteca ranchera más grande de Chile, está presente acá también en Buenos Días Linares y los invita este fin de semana a pasarlo súper bien. Día viernes va a estar Zumba Le Primo, las entradas están disponibles en la dependencia de la discoteca y también pueden ahí hacer sus consultas a través de las redes sociales. Búsquenos como arroba Tijuana Eventos Linares en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas. Y también el día sábado se viene una gran fiesta ranchera, por supuesto, en la discoteca ranchera más grande de Chile, Tijuana Eventos. Gracias también por estar acá con nosotros en Buenos Días Linares. Estamos con nuestro segundo invitado, Jorge Muñoz, que es director de La Pala Cultural y quería saber cómo han estado ustedes, qué ha pasado en todo este tiempo en La Pala. Estamos bastante contentos después de dos años, básicamente, después de la pandemia de haber regresado. Ya en el 2020 todos vivimos lo que significó aquello y tuvimos hartos meses sin poder realizar nuestras actividades y este año, coincidentemente, 2023, cumplimos 10 años. Entonces, qué mejor manera estamos terminando un año con mucha energía, con muchas actividades, terminando un festival internacional, que vamos a hablar de ahí, me imagino, respecto a aquello. Entonces, ha sido un año bastante bueno para nosotros. Muchas noticias. Jorge, hace poco se llevó a cabo el Festival de Chupayazo. Cuéntanos un poco al respecto, ¿de qué se trató? El Festival Internacional Chupayazo es una iniciativa que venimos realizando desde el año 2017, acá en Linares, en un festival bianual. Lamentablemente, por las condiciones que yo comentaba al inicio, ¿cierto?, de pandemia, no se pudo realizar y recién este año pudimos retomar este proyecto cultural donde nos permite tener a diferentes artistas internacionales y también regionales y locales en una serie de programación. Este año duró siete días el festival, el primer festival tan largo que desarrollamos. Lo anterior habían sido tres días, cuatro días, pero este año fueron siete días de actividad interrumpida y asociado a que inauguramos una nueva sala, una nueva sala de espectáculo acá en La Comuna, una sala para los teatros independientes. Y eso nos tiene bastante emocionados porque los activos festivales, las otras versiones, ocupábamos la calle. Era una decisión también hacerlo al aire libre, pero ahora teniendo un espacio para recibir a los artistas y que todas las operaciones o la producción del festival suceda en ese lugar, es de una gratitud para nosotros infinita. Genial. Tenemos entendido que rearmaron la carpa. O sea, yo diría que rearmar la carpa no es así, sino que sería, bajamos la carpa. Bajamos la carpa. Bajamos la carpa y quizás rearmarla en otro lugar y que de hecho es uno de los sueños que una carpa de circo guardada no sirve mucho. Las carpas de circo están hechas para que viajen, para que itineren y en eso estamos proyectando nuestro trabajo 2024 para poder desarrollar itinerancia en diferentes escuelas, llegar, estar dos semanas en una escuela trabajando con los estudiantes y en otro sector rural, trabajar con la comunidad. Porque, como ahora les comentaba, tenemos esta sala de espectáculo nueva que fue un esfuerzo institucional importante que partió el año pasado con la ayuda de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. Todos los ingresados de la arquitectura tienen que desarrollar su proyecto título con alguna organización sin fines de lucro o alguna empresa que ponga en valor un espacio para la ciudadanía. En este caso, nosotros trabajamos con un estudiante que es Sonicela Contreras y desarrolló este proyecto que realmente lo invito a conocer a la ciudadanía y que asista a nuestras actividades porque se van a sorprender. Quizás no es el mejor teatro de la región, no aspiramos a ser una gran sala de espectáculo, pero sí una pequeña sala para todas aquellas artes que los grandes escenarios no están preparados. Un espectáculo de títeres en el Teatro Municipal no es que el títeres no se pueda presentar ahí, sino que la cámara negra es muy grande, muy amplia. Pero nuestra sala permite que se desarrollen espectáculos que tienen una estética y una dirección distinta a los grandes espectáculos que puede recibir la sala del Teatro Municipal. Jorge, ¿hay actividades para ahora pronto? Sí, tenemos algunas actividades. Vamos a estar acompañando... Bueno, ya partimos. Estuvimos este fin de semana en Parral, en Longaví, con algunas actividades allá que nos llevan al municipio, porque además de ser un espacio cultural, nosotros también somos una compañía. Entonces también tenemos espectáculos que... Y tiene eran que contratan las empresas, las municipalidades, y podemos desarrollar este trabajo más de la creación y no necesariamente de la gestión cultural, que es lo que desarrollamos específicamente como infraestructura. Ahora, lo que queda el resto del año, hasta que termine ahora el 31 de diciembre, se nos viene... Vamos a estar acompañando algunas juntas de vecinos en los barrios. En este minuto tenemos tres que nos posibilitan nuestros recursos económicos. No sé si la ciudadanía sabe, pero se los comento. Gran parte del financiamiento, y yo diría que casi el 100% del financiamiento que tiene la Palespacio Cultural para desarrollar la acción cultural o sociocultural en barrios, cuando vamos en el verano a diferentes localidades, que el festival se ha liberado de pago, que los talleres no se cobre, está asociado a un financiamiento, una subvención que entrega el Estado de Chile, que es a través del Ministerio de las Culturas y las Artes del Patrimonio. Ese financiamiento duraba dos años, se nos entregó en enero del 2022 y ahora termina en diciembre del 2023. No sabemos qué va a pasar el próximo año, entonces también para nosotros es un desafío el 2024, porque a la ausencia, sin que llegar a haber ausencia del financiamiento, ya mandamos un nuevo proyecto para que nos financien el plan de gestión, pero es concursable. Y la concursabilidad tiene eso, que el papel no soporta todo lo que el evaluador puede ver. El trasfondo del proyecto. Entonces yo puedo tener una reacción perfecta y con verbos y objetivos muy bien diseñados, pero ese evaluador no está en talca. Ese evaluador, nosotros estamos compitiendo con las distintas organizaciones del país, con fundaciones de Valparaíso, con fundaciones de Santiago, con EG de Concepción, con organizaciones comunitarias de Arica, o sea, grandes chicas de menor tamaño, con grande infraestructura, sin infraestructura, con carpas, sin carpas, todo eso estamos en el... vamos a buscar los mismos recursos. Ahí hay que cambiar un poco la mentalidad en base a la gente que nosotros elegimos también. Justamente, o sea, claro, yo creo que hay que pensar en una ciudad cultural, en una ciudad distinta, en una ciudad que a veces nos preguntamos hoy la delincuencia, o que este sitio de Oriazo está generando un foco de conflicto en un barrio. Bueno, la manera de solucionar esos problemas no es solamente teniendo más policías, o más seguridad, o más cámaras, o alarmas comunitarias, también el desarrollo de iniciativas socioculturales donde ese espacio se ponga en valor, donde ese espacio que quizás que es un sitio de Oriazo se puede convertir en un parque, con una plaza dura, donde también se puedan presentar espectáculos, que las sedes sociales vuelvan a ser espacios de encuentro, donde se puedan desarrollar escuelas formativas para los niños, darle más oportunidades, a lo que ven comúnmente en sus barrios, que están quizás el panorama que ellos ven es solamente el mundo de mucha violencia, donde también el que tiene más poder, o más dinero, el que es más importante, pero a veces el deporte, así como están las escuelas deportivas, también pueden estar las escuelas artísticas, o de oficio. Bueno, yo sé que tú, Jorge, llevas trabajando mucho, estudiamos por muchos años, en el tema del arte a la Linares, sé que es algo que has desarrollado con mucho ímpetu, y que hoy en día, bueno, lo podemos ver evidenciado en todo esto, que estás proyectando, y lo que estás promocionando, lo que conversábamos recién sobre el chupayazo, este festival del día anual, y muchas cosas más. Recién también conversábamos sobre el tema de darle valor al delegado a distintos lugares. ¿Eso crees tú que le falta a Linares? ¿Hay lugares donde podemos desarrollar más arte, más cultura, y poder generar un impacto distinto en Linares? Donde no hay, se puede hacer. Por lo general, y esto a veces uno lo critica, y por desconocimiento, yo en algún momento también fue de eso que criticaba por qué había parques tan pequeños en los barrios, que son chiquititos, a veces una esquina, y eso es por ley, eso es lo que puede construir la constructora, entonces lo hace y cumple la norma. El mínimo. El mínimo. Claro, siempre va a hacer falta más área verde. Yo considero que era un muy buen proyecto lo de la llanza en algún momento, de tener el Burán Parque, porque permitía desarrollar diferentes tipos de actividades culturales en un espacio único y concentrado. Teníamos la Alameda, pero la Alameda en este minuto, yo trato de no ir a hacer actividades allá, en este minuto. La hemos hecho, pero también es porque está sobreintervenida, está bastante tomada por el comercio, y todo bien con eso, yo creo que se pueden convivir ambos, pero también hay un exceso de intervención sobre lo que se puede desarrollar, entonces me pongo con una actividad ahí, con los perritos. Y entonces tapa todo lo que está afuera, entonces nos brilla de la misma manera, entonces claro que se pueden seguir desarrollando, pero yo creo que sí se necesita espacio para el esparcimiento de la ciudadanía. No tan solo para las artes, para la ciudadanía. Sí, por eso yo no creo que sea como defensor de una sola como de la disciplina o del mundo del arte, sino que yo pienso en la ciudadanía. Nosotros lo que hacemos no lo desarrollamos, porque claro, es nuestro trabajo y es nuestro empleo, y nosotros todo el equipo de trabajo, con el financiamiento, la subvención estatal que recibimos, hay profesionales universitarios que reciben su honorario, su sueldo, ¿cierto? Hay cargados técnicos, hay secretaria, hay productora, entonces se va generando una economía y claro, necesitamos, pero también nuestro trabajo no es para enriquecernos nosotros. Nuestro trabajo está pensado para desarrollar, así como están los centros, las fundaciones sociales que ayudan a los ancianos, ¿cierto? a la tercera edad o las fundaciones que trabajan con la primera infancia, ¿cierto? Los PPF y estos programas que están asociados al Servicio Nacional de la Infancia. Nosotros, en nuestro ámbito, tenemos un mandato del Estado de Chile para ejecutar la política cultural, eso es nuestro mandato y la política cultural señala que existen derechos culturales para la ciudadanía, esos derechos culturales son la participación, que sean protagonistas de las actividades culturales, por eso están liberados el pago, es un beneficio para la ciudadanía, por eso está liberado. Hay otros países que ocupan otros modelos que se les entrega, como la educación que se está hablando en la Argentina que es entregarle un ticket, también hay otros modelos que son discutibles, pero también existe esa posibilidad de que se les entregue un ticket y la persona decide a qué sala de teatro asiste. En Chile es difícil porque en realidad no existen tantas salas de teatro y tampoco se cobra. ¿De qué sirve un ticket? ¿Cómo lo cobráis? ¿Cómo lo canjeáis? No, no, no es importante. Sí, por el mejor modelo básicamente es transferir los recursos a organizaciones sin fines de lucro para que sean unos colaboradores del Estado o en definitiva que la municipalidad se haga cargo también de una parte del desarrollo cultural comunal porque tampoco tiene el mandato por ley las municipalidades lo hacen porque es traspasado pero no le llega financiamiento a través de la ley general de municipalidades con los financiamientos es un esfuerzo que hace el municipio y yo entiendo también que no alcanza a veces el dinero acá en la comuna Súper, entonces si alguien se quiere también incorporar los puede ahí llamar como saben tienen un espacio ahí también para que puedan hacer su arte o lo que deseen así que muchísimas gracias Jorge por acompañarnos segundo invitado del día de hoy miércoles nuestro primer programa así que estamos muy contentos y de verdad espero que puedan seguir ganándose ese proyecto que de verdad les vendría excelente porque espacios acá culturales hay hay pocos hay pocos hay pocos eso es lo que estamos tratando de levantar que es lo municipal centro cultural liguera y la pala espacio cultura si te queremos agradecer nuevamente como decía Pauly por estar acá con nosotros en Biolinaria gracias 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 por invitarnos a este primer programa y así llegamos hasta el final de nuestro programa nuestro primer programa lo tengo que decir repetir todas las veces porque puta que nos ha costado pero al fin ya lo sacamos así que nada pues nos vemos el próximo miércoles como siempre aquí en las mañanitas y eso vamos a estar entregándole mucha información así que denle también like y vean nuestros programas también va a haber repetición Alfonso así que para que la gente que no lo puede ver lo puede repetir ahí y obviamente ver las veces que quieran así que nos vemos el próximo miércoles que tengan una buena semana ¡Gracias!